¡Vibrando en mi comuna! ¡Sentimos la cultura! Hola, bienvenidos al espacio del programa de planeación local y presupuesto participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, donde encontrarás toda la información de la movida cultural en tu comuna. Hoy los saludo desde la Comuna 12, La América. Hoy, en Vibrando en mi comuna, no te puedes perder. El colectivo Rescatando el Arte de la 1 de Santo Domingo Sabio. Viernes Cultural de la Comuna 1 organizado por la Red Cultural. También Café Inemanoche, un grupo musical de la Comuna 16 Belén. Las funciones didácticas del crem de granizal. Y para finalizar, Mauricio Balbín, líder del componente de formación artística, nos habla acerca del proceso de contratación de dicho componente en las comunas. Aquí empieza Vibrando en mi comuna. La colectiva se llama... ¡R.A. 1! Rescatando el Arte de la 1 es un colectivo de jóvenes, precisamente de la Comuna 1, que busca mostrar y potencializar el talento de la comunidad hip-hopper que se destaca en el nororiente de nuestra ciudad. Allí convergen muchos de los bailarines, solistas y agrupaciones que con su baile y su buena música nos demuestran por qué en este sector abunda el talento. El colectivo nace con la intención de poder juntar todos los grupos artísticos que hay en la comuna, que no hacen propiamente parte de una red o que están dispersos y que trabajan solo, de poder comunicarnos y poder hacer cosas juntos. Entonces, a partir de eso, se ha venido hablando con algunos otros grupos o algunas personas que hemos venido identificando y que cantan, que bailan. También hemos venido mirando la posibilidad de conectarnos también con otras comunas y por eso también en el colectivo hay pelados que son de la Comuna 3, pero que vienen y se reúnen acá con nosotros. ¿Cierto? Por ejemplo, LK. LK es un grupo de la Comuna 3, pero que viene acá y se suma como a lo que nosotros hacemos. Yo cheque, virando en mi comuna, es el negro machuca haciéndolo, rescatando el arte de la uno con todos los socios. Aquí lo estamos haciendo en el barrio Santo Domingo Sabio para mejorar la cultura y que la gente se dé cuenta que aquí queremos mucha paz, mucho amor, mucha solidaridad en todas las personas. ¡Suscríbete al canal! Algunos de estos talentosos jóvenes se presentaron a las audiciones Pepe Cultura. Allí desplegaron toda la versatilidad de sus líricas y con su particular estilo contagiaron a todos los asistentes al Parque Biblioteca España, ícono de la cultura en nuestra ciudad. Es una gran participación la que hemos tenido y este año me pareció mucho más bacano porque fue más profesionalmente en todos los sentidos. Hubo sitios para las fotos de los artistas, muchas cámaras, el sonido mejoró demasiado, mejor atención para todo el mundo, mucha más gente en toda la parte de la logística. Y entonces me parece muy bacano todo lo que han estado presentando este año porque se ha mejorado. En las audiciones lo que vimos de interesante fue una oportunidad de mostrar nuestro talento. En mi caso me presenté con el grupo Consumo Conciencia, tenemos una propuesta acústica y también con el tipo MC tradicional y nos sentimos apoyados siempre. Las virtudes que le veo al presupuesto participativo es precisamente eso, que se pueden identificar esas pequeñas problemáticas que muchas veces desde la alcaldía no se ven, pero que nosotros mismos identificamos. Entonces es como de las ventajas que tiene, que es la misma comunidad quien define las problemáticas y quien postula las posibles soluciones a través de esos proyectos que más adelante se ven reflejados en que haya mejor convivencia, en que se pueda, en este caso, mostrar el talento que tiene la comunidad y que de pronto en esos grandes eventos no se pudo, pero desde esas pequeñas acciones se puede mostrar y potencializar eso. La Agenda Cultural PP es uno de los componentes del programa de planeación local y presupuesto participativo. Su finalidad es que la comunidad pueda disfrutar de diferentes espacios donde se le da cabida al talento de los artistas de nuestros barrios. Esto además de difundir, proyectar y fortalecer los grupos artísticos y culturales que nacen en cada una de las comunas y corregimientos de Medellín. La Agenda Cultural PP La Agenda Cultural tiene dos componentes muy importantes. El primero es la socialización, que es donde arranca toda la parte donde todos los líderes comunitarios en la parte cultural, ellos empiezan a decir, me gusta esto, me gustaría esto, otro, este es mi proyecto, estas son mis ganas, este es mi potencial. Y a partir de ahí se empiezan a hacer las dos actividades alternas. Una que se hace los viernes, como el de hoy, Viernes Cultural, y la de los domingos, que es una agenda didáctica solamente para niños. Estos espacios lo que buscan es, primero, fortalecer los grupos que apenas están empezando. ¿Con qué fin? Con que ellos vayan cogiendo experiencia, vayan encontrándose entre ellos mismos y que ellos mismos vayan conociendo la comunidad y que la comunidad sepa qué es lo que tiene la red en términos artísticos. El otro elemento también importante es que hay unos grupos de mayor experiencia. Y en todos esos grupos de mayor experiencia lo que hacen es acompañar a los grupos artísticos que apenas están empezando y decirles, mire, hay una trayectoria que hay que seguirla. Y esa trayectoria nosotros la hemos hecho durante muchos años y ustedes la pueden hacer. Y ustedes pueden lograr a este nivel mucho más alto de lo que hemos logrado nosotros. Y el tercer elemento es que la comunidad puede conocer sus grupos, puede conocer qué es lo que tienen los barrios, y sobre todo, cuáles son los espacios que se brindan para que los jóvenes, los niños y los adultos puedan ingresar a los grupos y fortalecerlos. Como decía Alonso Franco, fortalecerlos. Pero para eso es necesario que nosotros, como espectadores de su talento, apoyemos a nuestros artistas asistiendo masivamente a cada uno de los eventos programados por la Agenda Cultural en nuestros barrios. Definitivamente el mejor premio para un artista es un caluroso aplauso. El evento me pareció muy bueno, me gustaron mucho los bailes y todo, pues a mí me encantan todas esas cosas, porque me parecen muy bonitos los niños que participan en los eventos, porque, pues, es como algo que a ellos les nace y a nosotros, como padres de familia, nos gusta que los niños lo hagan. Estos eventos son de interacción, donde puede venir y visitarnos cualquier persona. Es un evento donde solamente contamos con población intergeneracional y donde se demuestra de una u otra manera el talento de la Comuna Número Uno Popular. Recuerda que nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube están para contarte todo lo que pasa en las calles de tu comuna. Vamos a un corte y ya regresamos. Vibrando en mi comuna Sentimos la cultura Café Manoush es un grupo de apasionados artistas de la Comuna 16 que le apuestan a la difusión del Jazz Manoush de Europa. Ellos se presentaron a las audiciones Pepe Cultura y con su particular estilo llamaron la atención de todo el público asistente. ¿Qué tal entonces? Y para comenzar este bloque los dejo en compañía de su presentación frente a los jurados. Desde el año 2014 nos presentamos a las convocatorias del presupuesto participativo que hace la Alcaldía de Medellín Uno porque nos parece una oportunidad muy importante que abre la Alcaldía para que la cultura se haga presente en la ciudad. Tener el privilegio de estar en las tarimas que ofrece y que expone el presupuesto participativo es una cosa maravillosa. Estamos encantados, felices de ser parte del presupuesto participativo. La banda nació hace tres años, en el 2012 con el propósito de estudiar y expresar el Jazz de los Gitanos de Europa que es una música muy alegre, una música con un potencial y una expresividad efectiva muy grande que transmite grandes cosas en tiempos muy cortos. Por primera vez el año pasado quedamos seleccionados en categoría en presupuesto participativo. Nos programaron finalizando el año en una tarima que hubo en Belén Las Violetas. La experiencia fue muy bonita, sobre todo porque este tipo de música que no es tan reconocido y tan escuchado en nuestro medio tuvo una aceptación muy grande, ¿cierto? Llegar a las comunas donde las personas normalmente están enseñadas a escuchar salsa y reggaetón y llegar con una propuesta sonora diferente, que la gente se mueva, que la gente baile, que la gente pida otra. Estaba lloviendo ese día y la gente se quedó. De verdad fue una experiencia muy gratificante que muestra que en verdad esta música tiene un poder de transmitir emociones y que nos ha enriquecido a todos y que nos ha alienado a seguir adelante con nuestra misión que es difundir el género del jazz de los italianos. El presupuesto participativo es una gran oferta cultural para los artistas locales. Ellos ahí pueden, a todos podemos promover ahí nuestros trabajos y es algo que de verdad hace que el artista se sienta valorado, se sienta motivado y se sienta apoyado por la administración local, que es finalmente quien ejerce este tipo de presupuesto. El programa Planeación Local y Presupuesto Participativo le brinda a los artistas de nuestra ciudad espacios dignos donde es posible recibir un lucro por su arte. Además los motiva a seguir creando y a seguir exponiendo su talento en los diferentes eventos que la agenda cultural propone para lo corrido del arte. En palabras más coloquiales, la música de café y manús te hace saltar la peluca y brincar la caja de dientes. ¿Qué significa eso? Que es imposible que no vayan a vernos y nos salgan desbordados de alegría. Esa es la invitación, a que se dejen colmar de un entusiasmo y unas ganas de vivir y de sonreír. Eso es lo que queremos transmitir. Swing, les vengo a traer el swing, lo hacemos aquí en Medellín, vibrando en mi comuna soy feliz. Son Swing, les vengo a traer el swing, lo hicimos aquí en Medellín, vibrando en mi comuna soy feliz. Pepe, allí vamos, café y manús. En el Centro de Recursos Educativos Municipales de Granizal, en el popular número uno, se dio inicio a las funciones didácticas propuestas por la Agenda Cultural Pepe para este segundo semestre. Se trata de espacios donde los más pequeños se divierten, pero al mismo tiempo aprenden a través de actividades variadas, como los juegos tradicionales, la pintura, el cine o la promoción en lectura. Todo esto organizado por la Red Cultural de la Comuna Uno. ¡Gracias! 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 Yo aprendo valores y respeto a la diferencia, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad. Uno de los tantos objetivos de la Red Cultural de la Comuna Uno es potencializar y resaltar las habilidades y las capacidades que hay en los artistas y actores culturales de la comuna, ya sea en música, en danza, en artes plásticas y en todas esas. Darlos a conocer, posicionarlos a nivel de ciudad, a nivel nacional, hasta donde los artistas y los actores lo permitan. Entre esos, y una forma o una estrategia de hacerlo es el proyecto con el que estamos trabajando en estos momentos, que son las agendas artísticas y las funciones didácticas de la Red de Cultura de la Comuna Uno, que las estamos realizando los viernes, las funciones artísticas y los domingos las didácticas. Esto lo llevamos a diferentes puntos de la comuna, ya sean a los nodos, en unos espacios estratégicos donde haya buena convocatoria o donde casi no se manejan los espacios para los chicos, jóvenes, adultos. Nosotros en las jornadas pedagógicas nos ideamos que los domingos los niños muchas veces no tienen en qué hacer su tiempo libre porque no tienen los recursos aquí en la comuna ni gente que lo haga. Entonces nos propusimos desde la Red Cultural crear un espacio de tres horas los domingos donde que los niños salgan de la montonía del estudio de la casa y los hagamos sentir como ustedes vieron felices porque verdaderamente ellos enloquecen con lo que estamos haciendo. Son actividades hoy como ver cine, como hacerles una parodia de bailar con la película, de lo que fue la película y demostrarles que ellos tienen capacidades culturales y artísticas que no han sabido entender todavía y que nosotros se las vamos a despertar. Con mis otros compañeros he aprendido a llevármela bien, a no estar peleando, a sabernos comunicar y también a ser muy respetuosos. Me parece muy bueno que la Secretaría de Cultura nos brinde esto porque así podemos aprender mucho más de lo que nos enseñan. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.ppmedellincultura.com Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Vibrando en mi Comuna. Ya regresamos en Vibrando en mi Comuna. Que les vaya muy bien y ya en eso nos volvemos a ver. Vibrando en mi Comuna soy feliz. Vibrando en mi Comuna sentimos la cultura. Los procesos de contratación de las entidades que operan los componentes del programa de planeación local y presupuesto participativo se ajustan a la normatividad del Estado. En este caso, Mauricio Balvin, líder del componente de formación artística nos cuenta un poco sobre este proceso y sobre los requisitos previos para ganar esta licitación. En el componente de formación artística el componente de contratación funciona de la siguiente manera. Lo primero que nosotros hacemos es analizar el sector. Una vez analizado el sector hacemos unos costos. Esos costos son de acuerdo como a lo que sube oficialmente cada año el Producto Interno Bruto. de acuerdo a eso hacemos unos estudios de costos y unos estudios previos. Esos estudios previos y esos estudios de costos se suben a la página de la Alcaldía de Medellín y a Compracolombia. Los pliegos se cuelgan con el fin de que se hagan observaciones frente a... en cada comuna en este caso de formación artística para que cada organización no gubernamental institución o quien quiera participar pues realice las preguntas pertinentes o las observaciones pertinentes. Ya una vez montados los pliegos hay un tiempo prudencial para que todas las entidades reúnan todos los requisitos que están allí expuestos. Y ya una vez se cierra la convocatoria procedemos a recibir las carpetas en original y copia. Las entidades que se ganan en presupuesto participativo la parte de formación artística, la parte de memoria y patrimonio, la parte de agenda cultural, en este caso concretamente hablando de formación artística son los que cumplen los requisitos habilitantes y los requisitos técnicos. Estas personas fueron las que ofertaron un menor precio que es lo primero que nosotros evaluamos porque es por mínima cuantía selección abreviada mínima cuantía entonces ofrecen un menor precio pero a partir de eso evaluamos el menor precio pero también la calidad. Incluso muchas veces nos ha pasado con entidades que digamoslo así no se rebajan en nada de dinero quedan digamoslo así en tercero cuarto lugar y finalmente cuando evaluamos la calidad van subiendo de puesto y quedan de primero porque realmente lo que nosotros evaluamos es el mínimo precio en un 30% y la calidad en un 70%. La Comisión de Cultura o la Asamblea es la entidad que nos va a decir a nosotros es decir a la entidad que gano le va a decir los talleres son en tal parte y son en tal modalidad entonces ese es el primer insumo saber dónde se hacen los talleres y saber cuál es la modalidad de esos talleres. El segundo paso es la elección de los promotores comunitarios por medio de una convocatoria abierta estos deben vivir en la comuna por la cual aspiran ser elegidos y recibir un aval por parte de la Junta Administradora Local o la Junta de Acción Comunal. Después se hace si la entidad viene con los talleristas listos pues simplemente la entidad dice bueno son 54 talleres o 55 lo que haya priorizado cada comuna nosotros tenemos los talleristas para darle continuidad a sus talleres entonces la entidad puede traer sus propios talleristas porque se ganó en francaliz su convocatoria o simplemente también puede decir bueno yo pongo un 80% de mis talleristas y el otro 20% pues hago entrevistas a los talleristas de la comuna. Legalmente la entidad operadora que se gana la parte de formación artística tiene la obligación de garantizar los talleres esa es la obligación esa entidad si va a garantizar los talleres porque los talleres ya vienen priorizados por la comisión de cultura de cada comuna o por la asamblea. Las dudas que tengan los ciudadanos en cada una de sus comunas para resolver ese frente a participar como beneficiario del taller o como tallerista pues simplemente se acerca al operador que se ganó en francaliz esta convocatoria de los talleres de formación en cada comuna o corregimiento según sea el caso. programate con la agenda de vibrando en mi comuna en la comuna 16 están abiertas las inscripciones dirigidas a jóvenes y adultos para talleres de muralismo dentro del componente de formación artística recuerda que las inscripciones son hasta el martes 30 de junio puedes informarte en el teléfono 343 36 27 o escribir al email info arroba lapolilla punto org dentro del componente fortalecimiento al sector cultural si eres habitante de la comuna 1 estás invitado a la agenda cultural de los viernes este será el próximo 3 de julio a las 6 de la tarde en el crem de granizal en la carrera 36 b número 102 c 54 seguimos en la comuna 1 el próximo domingo 5 de julio a las 9 de la mañana si eres un niño habitante del popular 1 puedes asistir a las funciones didácticas en el sector Santa María de la torre allí te esperamos con toda la alegría en la comuna 8 siguen las inscripciones abiertas del componente de formación artística si eres habitante de la comuna y quieres potencializar todos tus talentos participa en los talleres de danza música y teatro infórmate en el teléfono 216 2378 y en el email corenuespa arroba gmail.com si eres habitante de la comuna 9 te invitamos para que afiances tus talentos en los talleres de artes aplicadas danza breakdance y música además si eres director o profesor de danza esta es tu oportunidad para inscribirte en el taller formación de formadores en danza infórmate en el teléfono 216 2378 y en el email corenuespa arroba gmail.com y en la comuna 10 tenemos todas las inscripciones abiertas de los talleres del componente de formación artística puedes inscribirte a los talleres de teatro para jóvenes que se dictarán en el teatro porfirio barbajacop y en la sede comunitaria de la comuna 10 y también puedes inscribirte al taller de manualidades para adultos en la sede comunitaria de la comuna 10 infórmate en la corporación cultural altavista teléfono 342 0056 este es el espacio para conocer toda la movida cultural de nuestras 16 comunas y 5 corregimientos nos vemos la próxima semana aquí en vibrando en mi comuna una iniciativa del programa de planeación local y presupuesto participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín chao vibrando en mi comuna soy feliz de la Comunidad